Muchas gracias, gracias diputado Velasco por gastar tantas salidas en tantas horas y vienen más. Compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, así como a las personas que hoy nos acompañan de manera presencial o a través de los diversos medios electrónicos de comunicación. Es un gran gusto contar con su presencia en el Congreso del Estado de Quintana Roo, la Casa del Pueblo. El día de hoy, 25 de noviembre, nos encontramos en este alto pleno deliberativo, no sólo como la voz del pueblo, sino como el presente de una historia que dio inicio hace 50 años. Cuando por primera vez el recién nacido a la vida de la República Estado de Quintana Roo, tuvo su primera sesión ordinaria constitucional entre los diputados constituyentes. Sí, un día como hoy exactamente, pero hace 50 años. Día en el cual se reunieron para discutir, analizar y decidir el rumbo que debería tomar el Estado, tal como lo estamos haciendo en estos momentos. Esa primera reunión representa más que el inicio de los trabajos legislativos, representa que el ideal de convertir a Quintana Roo en Estado no era más una idea, sino una realidad. Nació a los ojos de la nación un Estado de oportunidades y prosperidad para un pueblo que entendía que el trabajo era la fuerza, tal como lo recita nuestro himno. Hoy, al conmemorar este 50 aniversario de la primera sesión ordinaria, la Honorable Decimoctava Legislatura se alza con una visión clara y comprometida, ser la legislatura de la justicia social. Una legislatura con enfoque humanista, en donde el objetivo de todas nuestras acciones esté centrada en las necesidades del pueblo quintanarroense. Porque entendemos que la justicia debe ser para todas y para todos, porque nadie debe quedar afuera de ella, porque de lo contrario ya no sería justicia. Sin duda alguna, nos encontramos viviendo épocas de transformación para Quintana Roo, y desde esta tribuna reafirmo nuestro compromiso de darle al justo lo justo, de que dentro de cada iniciativa, cada reforma, cada decisión que tomemos, tenga el único propósito de mejorar la vida de las y los quintanarroenses, especialmente de aquellos que se encuentran más vulnerables. A quienes nos antecedieron en esta labor, les rendimos un fuerte homenaje, pues su trabajo nos permite al día de hoy seguir velando por el bienestar social del Estado, con miras al futuro, que en los próximos 50 años, Quintana Roo sea punta de lanza en prosperidad, bienestar y justicia social. Hoy, no sólo conmemoramos un aniversario, sino una visión, un ideal, un compromiso que sigue vivo. Desde este Congreso, desde la Legislatura de la Justicia Social, enviamos un mensaje claro. Quintana Roo es tierra de oportunidades y este Congreso seguirá siendo la voz del pueblo, la voz de la justicia y la voz de la transformación. ¡Que viva Quintana Roo! Es cuanto.